Hola queridos amigos y amigas, mi nombre es Jackie Andrés Martínez y soy el director ejecutivo del Círculo de Estudios en Terapia Existencial. Y yo soy Juan Castellanos, director escolar del Círculo de Estudios en Terapia Existencial. Y queremos invitarles a nuestra celebración del 15 aniversario, porque vamos a cumplir 15 años de estar promoviendo, enseñando y difundiendo la mirada existencial en terapia, en filosofía y para la vida. Y bueno, como ya desde hace algunos años lo hemos hecho, el evento de los aniversarios lo hacemos en un diálogo, diálogo con otras perspectivas, diálogo con otras personalidades, diálogo académico, diálogo personal. Y este año tenemos un tema increíble, porque este año festejamos lo millennial que nos estamos volviendo en estos 15 años. Y como somos millennials, entonces hicimos un diálogo que queremos abordar en torno a la cibernética, a la ciberexistencia. Y lo más padre es que viene gente de teología, viene gente experta en cibernética, viene gente en redes sociales, vienen filósofos, y vienen psicoterapeutas que no solamente son de nuestra corriente, sino de otras corrientes. Acompáñanos este 21 y 22 de noviembre a este diálogo en torno a la cibernética, y acuérdate que es, como ya lo hemos hecho desde hace muchos años, de 10 de la mañana a 2 de la tarde en el primer bloque, y de 4 de la tarde a 8 de la noche. Recuerda también que para inscribirte puedes, o para tener más informes, entra a nuestra página www.circuloexistencial.org, diagonal, diálogos, o diagonal, ciberexistence, que lo vas a tener aquí mismo para que puedas entrar. Y que no olvides que además al inscribirte a, o venir a los diálogos, además de la parte de ciberexistence con tecnología y ver la manera como nos afecta a nuestra vida cotidiana, vamos a tener el jueves 23 de noviembre, una conferencia de 7 a 9 de la noche, con una terapeuta que viene de Europa, ella se llama Karen Wexel, es la autora de este libro, se los presento. El libro es Conflicto Interpersonal, y de este libro va a tratar su conferencia, nos va a hablar sobre cómo nos enfrentamos a conflictos, cómo nacen los conflictos, pero sobre todo, cómo podemos atravesarlos, porque todos enfrentamos conflictos tarde o temprano, y a todos nos interesa cómo atravesarlos. Aunque es una conferencia especialmente dedicada para terapeutas, no está cerrada a terapeutas, a cualquier persona que le interese los conflictos, si tú eres una persona que te interesa conocer cómo entramos en conflictos y atravesarlos, esta conferencia es también para ti. Te invitamos a celebrar con nosotros nuestro 15 aniversario.